Última fecha de Copa Libertadores, Universidad de Chile recibía Independiente de Avellaneda. El rojo tenía 13 puntos ya clasificado, Junior con 6 segundos, América tercero con 5 y Universidad de Chile con 2. Benítez, Delgado, Cuesta, Figal, Toledo, Cano, Carrizo, Salvio, Arnaiz, Jurado y Albertengo los 11 de Independiente. El 19 le daba una gran bocha para Salvio, la tiraba por arriba del travesaño y se agarraba la cabeza. Atacaba recién ahora Universidad de Chile, 22 minutos, centro para Mora, la pelota la agarraba Benítez. Atacaba Independiente nuevamente, Jurado bancaba Arnaiz, zurdazo, muy buena respuesta de De Paul. Otra más para Independiente, el Toto Salvio iba a enganchar hacia afuera, pase atrás para Jurado, rebote y a despejar. Segundo tiempo en marcha, Arnaiz aplica freno, pase para Albertengo que tocaba a Pito. De zurda la pone en el primer palo del arquero, no pudo hacer mucho en uno local y el 19 la colocaba a De zurda. Atacaba a Universidad de Chile ahora, un par de rebotes, le quedaba Mora, derechoso, la mía, el travesaño la bocha. Otra más para el conjunto local, pase para Leiva, bastante desviado, se iba la pelota. Castañeda, Galeano y Velo adentro, Carrizo, Delgado se retiraban, Jurado también porque se había lesionado. Atacaba Independiente, el Toto Salvio le queda a la bocha, derechoso, les rompe el arco a De Paul, festejaba el ex Benfica, 76 minutos y el Rojo empezaba a sentenciar el partido por 2 a 0. Otra vez el derechoso del 17 que la clava en el ángulo. Albertengo daba media vuelta, se iba hasta el fondo, le cometían falta, tiro libre preparado, Cano le quería pegar, la bocha se iba por la línea de fondo de ese tiro de esquina. Venía un par de rebotes, el arquero no la agarra, la cabecea Albertengo hacia atrás, la para Cano, zurdazo y a cobrar a los 82 minutos. 3 a 0 Independiente ya estaba arriba, vemos otra vez el error del arquero de Paul, Albertengo se la baja al 35, la frena, zurdazo y a cobrar. Otra vez la repetición porque realmente vale la pena como se llena de fuerza la pierna, difícil de atajar para el arquero. Pase para el Toto Salvio por derecha, casi como en el gol, pero esta vez de Paul la tira al córner. Briseño atacaba por el sector derecho, pase para Leiva, la bocha pegaba en el palo y sobre el final del partido Independiente se salvaba. Otra vez la repel, le pega de zurda media mordida, la bocha picaba antes en el piso y pegaba en el palo. El Rojo le gana a la Universidad de Chile por 3 a 0. Viajamos a Avellaneda donde el Rojo recibía a Newell's All Boys. Independiente estaba primero con 51 puntos, segundo River y Boca con 45. Independiente formaba con Domínguez, Cuevas, Vareiro, Velázquez, Zárate, Veloc, Vera, Sosa, Benítez, Velo y Luciano. La primera situación era para la Lepra, bocha en profundidad para Caroca, la picaba. El arquero Domínguez quedaba a mitad del camino y a los 5 minutos apenas empezado el partido en Avellaneda ya estaba ganando Newell's 1 a 0. Vemos nuevamente la repetición de la picadita del capital. Se la pone por arriba de Domínguez, no pudo hacer nada el pibe y el Rojo empezaba el partido perdiendo 1 a 0. Rafael sumaba su segundo gol en el torneo. Benítez quería responder, el 20 aplicaba freno, pase al medio para Luciano. Un pase a la red daba el brasileño, 8 minutos apenas había hecho gol Newell's. El Rojo ya estaba empatando el partido, otra vez la repe. Unzaín van de acá para allá, no la puede sacar. Luciano sumaba su cuarto gol en este torneo. Seguía atacando la Lepra, Mezqueda iba hasta el fondo, derechazo. Tremendo golazo, le metía el 31. Newell's se volvió a poner arriba en el marcador, pero esta vez por 2 a 1. Vemos otra vez cómo mete cuerpo antes que se la saquen y la clava donde la puso. Todos los ángulos valen la pena realmente porque fue un verdadero golazo. Vemos cómo se lamentaba el técnico y sí, pucha, ¿dónde la puso? ¡Vamos, vamos, vamos! Mezqueda, cuarto gol en el torneo. Atacaba Independiente. Bello iba por el sector derecho, 39 minutos. Se iba hasta el fondo, mano a mano con un Zahir. Antes de entrar al área chica de derecha, se la ponía en el primer palo. El Rojo otra vez se ponía en el partido, pero esta vez 2 a 2. Bello llegaba a su segundo gol en este torneo. Atacaba a Ñulso Goiz, vestida otra vez por acá, por allá. Hacía todas las jugadas, se la daba, cierra. La bocha pasaba cerquita del palo. Antes de irse al primer tiempo, otra más para Independiente. Otra vez Velo. Esta vez el 12. En dos tiempos se quedaba con la pelota, pero la regalaba. Y Luciano la tiraba por arriba del travesaño. Pedía perdón. Y el técnico pateaba una botellita de agua. Segundo tiempo en marcha. Centro desde la izquierda. Pelota muy pasada para Velo. Gana el rebote. Lo duerme al 25. Este le comete penal. Vamos otra vez. La repetición. Como Isnaldo llega al destiempo. Y Velo se come la patada. Benítez lo cambiaba por gol. 55 minutos. El Rojo se ponía por primera vez en el partido. Arriba en el marcador. Por 3 a 2. Mientras Benítez tiraba pasito de cumbia. Galeano, Barco y Arnaiz adentro. Veras, Sosa y Cuevas se retiraban. 76 minutos. Picadita para Arnaiz. Estamos hablando del más chico. Otro penal más le cometía al Independiente. 77 minutos. El árbitro marcaba penal. Vemos como Rodríguez se lo lleva por delante al 40. El pito no dudaba. Y el jugador defensor de Newell se quejaba. Unzahín atajaba el penal. Benítez no pudo concretar la segunda chance. El partido de esta manera terminaba. 3 a 2. Vemos el nuestro número 14. Vemos el segundo recién. No pudo concretar la última noche.